hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo grab para el canal hoy se enfrentan el club atlético de madrid vs el deister football club hoy va a ser un buen partido ya que hay 3.000 índices del deister y va a haber tipo en el calderón los equipos acaban de salir al campo y está sonando la canción del paseo que le está metando bueno ya le paso a comprar la banda conmemorativa del partido espero que se fue el partido y ahora veremos como queda el resultado 3. Filipe Luis 6. Coque 7. Antoine Nisman 8. Saúl Ligue 9. Fernando Torres 10. Gianni Calastro 11. Tavi 15. Estefan Xavi 20. Juanfra 11. Estrenador Diego Pablo Ximé 11. San Pablo Ximé Yo te amo, nos viva hasta el final. Los años han pasado, el frente sigue igual. Cortando tus colores por toda la final. Con todos los espaces, no nos separarán. Valentí, yo te amo, contigo hasta el final. ¡Ale, Valentí! ¡Ale, Valentí! ¡Ale, Valentí! ¡Ale, Valentí! ¡Ale! ¡Ale, Valentí! 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 ¡Ale! ¡Ale, Valentí! 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 El Jorrea Roja y Blanca, al descanso, segundo a cero, gol de Antoine Griezmann desde el punto de penalti. La ha tirado justo en el palo izquierdo elevadita. El portero ha salido por el lado derecho. Está haciendo un buen partido. Leicester está defendiendo el trato jugando al contraataque con Jamie Vardy. La Leti está teniendo la posesión la mayor parte de la primera parte. Esperamos que la parte meta y pueda conseguir otro gol. Y ya está. Los patreis bien. Final del partido. El truco atlético de Madrid ha ganado 1-0. El Neicester estaba de hace nunca TNH en modo indagres. Que solamente estaba defendiendo, defendiendo con 10. Aguantando el resultado porque es un buen resultado para ellos teniendo la vuelta en su estadio. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, darle a like y dejar un comentario. Adiós.